Hemos presentado hoy las primeras jornadas de memoria democrática por parte de la Escuela de Participación Ciudadana. Unas primeras jornadas que tratan de enlazar la participación obrera, la participación sindical, la participación de todos los colectivos con esa democracia que hoy tenemos. Estas jornadas se desarrollan en un ciclo de conferencias que comienza el viernes día 3 en la Casa Góngora, donde se desarrollarán todas las conferencias que se van a celebrar durante los meses de febrero y marzo. También culminarán con un itinerario por la Córdoba Obrera y una mesa redonda que trata de enlazar lo jurídico y lo histórico del genocidio franquista. Tema de rabiosa actualidad, como la ley de amnistía o debates sobre la historia democrática de nuestra ciudad, así como talleres que acerquen a las nuevas generaciones a esa memoria democrática, constituyen parte de esta jornada. Por parte de la Sociedad Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos, que yo presido, hemos querido acompañar al Ayuntamiento de Córdoba, concretamente a participación ciudadana, en estas primeras jornadas de historia democrática. Con el objetivo de difundir ante la sociedad cordobesa la realidad de un reto importante que tiene la historia de la democracia en España, como es el movimiento memorialista y por lo tanto todas las consecuencias sociales jurídicas que ello conlleva. De hecho, como foro de libertad, esta sociedad de estudios lo que pretende, por lo tanto, es que con una serie de trabajo, de investigación, de rigor y metodología académico y científico, se aborden esta jornada para que se traspase esa línea eminentemente cultural para adquirir una función también de tipo jurídico que ponga en ejecución todo este amplio movimiento social memorialístico y se aborden también en otras ediciones posteriores, pues otros momentos de la historia ya de más contenido, de más carado quizás histórico, movimientos democráticos de la historia de España, como pudieran ser la Primera República o la Segunda República o incluso el reinado de Amadeo de Saboña. Concretamente, contamos para esta jornada con los más relevantes expertos en la materia que van a abordar los diversos matices, los diversos componentes que conlleva esta memoria democrática y así, pues, en unos casos nos hablarán de esta memoria democrática unida a los movimientos sociales cordobeses o bien sobre la justicia militar de guerra en Córdoba o bien algo muy importante como todos los retos pendientes en cuanto a la política pública de memoria democrática y también algo importante como es la construcción ciudadana de la memoria y de cara a las nuevas generaciones cómo plantear esta memoria democrática en la enseñanza y por ello al final se quiere concluir con un itinerario por esta Córdoba obrera y con una escuela de participación ciudadana para que las nuevas generaciones conozcan esta realidad de la historia democrática de Córdoba.